El día de hoy te voy a enseñar un ritual para que la paz y la felicidad prevalezcan en tu vida. Necesitarás ingredientes muy sencillos, los cuales son una vela azul, preferiblemente lisa, miel de abeja y un lápiz. A lo largo de la vela, iniciando desde la parte donde se encuentra el pavilo, de la parte donde la vas a encender, escribirás tu nombre y abajo escribirás el nombre de la persona amada. Luego de esto, untarás un pedazo de cera con la miel de abeja. Cuando realices esta operación, encenderás la vela y dirás, tú y yo seremos fieles, siempre tendremos paz y amor. La ira no cegará nuestra mente y ambos evitaremos las discusiones cuando se presenten. Ahora dejarás arder la vela durante nueve minutos. El tiempo debe ser exacto. Después de los nueve minutos, apagarás la vela. Ten mucho cuidado, la vela no la debes soplar. La puedes apagar con un apagabelas o, en su defecto, con una cuchara. Cabe agregar que este proceso lo debes llevar a cabo durante quince días consecutivos, empezando un viernes. Es importante que empieces un viernes. Y ten mucho cuidado también, que el hechizo no lo debes realizar en las horas de la noche. Este trabajo solo se hace en las horas de la mañana. Y recuerda que en mi página podrás encontrar muchos más rituales y la ayuda de excelentes expertos que te ayudarán a solucionar tu caso. Si te gustó el video, suscríbete y dale like.